Queridos Reyes Magos, el invierno pasado me enfermé y no pude jugar con mis cuates. Este año quiero estar súper. Además de mis juguetes, les pido que me cuiden. Que los grandes no fumen cerca de mí. Que mis papás me tapen por los cambios de temperatura. Yo prometo hacer ejercicio con mi papá en lugares cerrados o después de las 5 de la tarde. Comer frutas y verduras que me da mi mamá. Y no quemar cuetes. Cuidar el ambiente es cuidar la salud. Secretaría de Salud. ¡Gracias!